Buenas familia, acá estoy en Saida de Bapur, como verán, mi casa, estoy en mi sala de grabación, trabajando en mi nuevo disco, que se viene prontito, un disco, un beso que déme aquí, quiero decirle que estoy bien, que le digan a mi hombre que voy a estar bien, que me espera, y decirle que le deseo muchísimo, les mando muchos besotes, de parte mía, besote enorme, gracias por ti.